Aquí estamos, hoy es lunes, ¿verdad? Lunes. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Vamos a darles la bienvenida y el agradecimiento a ustedes por acompañarnos en la tarde de hoy, solo para mujeres. Hoy es lunes 12 del mes de septiembre. Si ustedes no lo tienen cerca, puedo decirles que vayan buscando las cosas de Navidad, porque eso es ya. ¿Ya empezaron los especiales de Navidad? Ya, eso es ya. Ya empezaron los especiales de Navidad. Mira, la nueva candidata de Santiago tiene dos hijos y es casada. ¿La nueva candidata de Santiago? Para Miss República Dominicana, debe ser. Es casada y tiene dos hijos, dice aquí. Bueno, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Entre esas muchas cosas, hablaremos con Jessy Espinal sobre el tema de las honras fúnebres de su majestad, Isabel II. Ahí escuché esta mañana en el programa de Español que usted estaba viendo, un gesto muy hermoso que quienes sacaron el féretro de la residencia de Balmoral. De Balmoral fueron seis cuadrabosques con los que ella recorría y caminaba los bosques cerca de Escocia. También había un arquero con el que ella tenía una relación como especial que se presume, según lo que yo estaba escuchando, aún no se sabe. Pero las teorías están de que el deterioro de su salud vino después de haber adquirido el COVID. Hablaron de que ella tuvo una caída, pero eso no es seguro. Y que eso fue lo que fue acelerando todo el proceso de ella ir minimizando los detalles. ¿Minimizando o no? Verificando de manera más detallada los pormenores de su partido. Bueno, sí. Bueno, aquí hay muchas cosas que compartir con ustedes. Ya les digo. No, Milán. No. Milán, la gente cuando tiene sueños se duerme. Sobrevivirá la corona después de su partido. Mira, ahí... La monarquía, en caso de él. La monarquía tendría que... Es una monarquía muy, 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 muy antigua. Pero lo que sí se está escuchando es que hay países que forman parte de la comunidad, del Commonwealth, que han pedido salirse. Y que el hoy rey Carlos III de Inglaterra... ¿Era el motivo? Que no, no. Que él entendía que él los dejaría como libres. Y muchos de estos países que no se han salido es porque... Por un tema de respeto hacia la reina. Es que en 70 años fue una mujer muy visionaria. Y ahí yo estaba viendo también en TikTok que su padre fue un rey muy querido, pero que el cambio radical que dio la monarquía fue durante sus reinados. Sí. Por lo cercana, por las labores sociales que tenía. Porque incluso antes de ser coronada reina, cuando su padre le otorgó títulos, ella empezó a trabajar y hablaba de que lleva a entregar su vida a la monarquía. Y lo hizo y al servicio. Pero por encima de todo. Por encima de familia y de todo. Pues bueno, su mentalidad fue siempre la corona. El 19 de este mes será... El día 19 será el entierro. ¿Van a sumar los restos de su esposo? Porque él no está enterrado en el mismo lugar. En el féretro familiar. Lo que pasa es que no voy a decirle. ¿Féretro no? ¿Cómo se llama? En el panteón. En el panteón familiar él no está. Lo van a cambiar para allá. Pero bueno, de eso nos enteraremos con el baby. Esta tarde vamos a conversar. A verla ella en el ataúd. Porque la van a imponer 24 horas. Ataúd abierto. Que te daría cositas porque tú no vas a pegar. Sí, pero me daría como teriquito eso, ¿no? ¿Y por qué? No sé. ¿Pero por qué? Una persona en un ataúd. Señores, una mujer que vio a seis papas. Seis. Quince primer ministro. Quince. Espérate, te digo los papas porque los papas hay que reconocer que tienen no sé cuánta vida atrás. Porque Juan Pablo II murió muy, muy, muy mayorcito. No tan mayor como ella. Imagínate, la mayoría de los papas inician su vida papal después de los 60, 70 años. Bueno. Mire, una cosa. Oye, hay muchas críticas. Él comienza un reinado con una aprobación de tan solo un 60% y que alcanzar el nivel de aceptación de su mamá. Me sorprendió que tiene cosas positivas que yo desconocía. Es el primer monarca con un título universitario. Estudió historia del arte. No sabía que era de un pensamiento vanguardista en pro de la agricultura sostenible, del cambio climático. Es lo que es de poco trabajo. Eso es lo que es. De poco trabajo. Él va a tener que trabajar. Es la primera vez que él va a empezar a hacer algo. Tú, oye. Miren esto. A mí nada hay una consulta. Ollentas, oyentas y oyentes, a nuestros amigos del Intran, de DGC y todo el que anda en la calle, señores. Bueno, en esta semana, en la semana pasada, mejor dicho, se registraron, se documentaron tres casos de agresión a vehículos con piedras. Semana no, fin de semana, señora. Bueno, era la semana. Pero en dos días, hablamos del sábado y el día de ayer. Bueno, el sábado y el día de ayer, tres casos de un individuo o un par de individuos que apedrean los vehículos. Hay una señora a la que le rayaron el carro, pero de una esquina a la otra. Hay un señor al que le dijeron de rata y gusano en adelante porque no le quiso dar dinero. Hay una señora que le tiraron una pedrada. Y por fortuna, otra señora con un carro, con una silla de bebé. Afortunadamente, ese bebé no estaba dentro de ese vehículo y le rompieron el vidrio con una piedra. Entonces, uno en la 27 con Lincoln, otro en la Carmen Mendoza de Corniel, otro en la Tiradentes. Vamos, presta atención, señores. Hablamos con Paola. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención. O sea, yo no sé, yo no sé, pero yo no sé si es un tema de que ahora mismo cada persona que tiene un teléfono inteligente en sus manos se convierte en un productor de noticias, un generador de noticias, un redactor, un reportero. No sé si será que ahora son más visibles o qué. Pero yo no sé lo que le está pasando a usted. Pero a mí particularmente me está pasando que es una sensación de desprotección que tenemos. O sea, ya usted no tiene una calle por donde circular donde el temor, la aprehensión y la ansiedad se encarguen de usted. Ya no hay una calle por donde circular, ¿eh? Y no se trata de que tú quieras ser, no se trata de ser exagerado. No, no, no. No, señores. No, señores. Pero los niveles de desprotección y de inseguridad están elevándose. O sea, usted no puede andar en un vehículo en la calle. Usted no puede andar en un vehículo en la calle. Porque usted no sabe por dónde le va a salir una persona con problemas emocionales o una persona con consumo de droga o una persona que le vaya a agredir. Usted se imagina que pase esto, que le pase esto a una persona con un niño dentro de su vehículo. Bueno. Hola. Hello. Buenos días. Buenas tardes. Buenas. Mira, lo lamentable de todo esto, aparte de la ocurrencia del acto, es que eso no ocurrió en una zona baldía. Eso ocurrió en vías centrales, en donde se supone que hay una constante vigilancia por parte de las autoridades del tránsito. Porque cuando usted me dice a mí que ocurrió eso en la 27 con Lincoln, eso no es un callejón. Entonces, ¿de dónde él sacó la piedra? Él estaba con la piedra ahí. Claro. Entonces, viene el juicio. Si uno toma una reacción, señores, somos seres humanos, toda acción trae una reacción. Para que lo sepa. Si yo veo en peligro mi vida o de los míos, ¿qué yo voy a hacer con él? Y adivina qué. Entonces, el malo soy yo. Te busca el problema, ¿eh? Te busca el problema. Entonces, mira cómo es un mismo. Entonces, me busco el problema por la carencia de autoridad. Porque, ¿para qué están ellos ahí? Y yo tengo, en la Carmen Mendoza de Corniel, con 27 de febrero. Ayúdame siempre. Aló. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Saludo. Saludo. Hola, le escucho. Sí, buena. Fíjese con el tema de los niveles de violencia que se están registrando en todo el territorio nacional. Yo siempre he dicho, y llevo la premisa, de que todas las leyes están ahí vigentes. Ahora, la premisa que quiero decirle es que dice un dicho por ahí, que el fuete doma. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que el dominicano, cuando va a cualquier país del mundo organizado donde se aplica la ley, no tira un papelito en la calle. Y si se le aplica la ley a todo eso que están ejerciendo la violencia de una forma indiscriminada, no importa la razón social que tenga la persona, sino que se le aplique la ley al nivel que sea. Y, lógicamente, cuando ya las leyes no pueden, vamos a aplicarle el fuete doma, vuelvo y repito. Y, en general, lo que quiero dejarle dicho es eso. Gracias. 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 Bueno, yo no sé, yo no sé si usted tiene la misma, si ustedes tienen en sus casas la misma sensación de desprotección. No sé si ustedes tienen la misma sensación de desprotección, pero yo siento, yo siento un nivel de desprotección. O sea, no hay una calle por donde podamos circular. Hola. Aló. Buenas. Hola, soy la. Hola. Feliz inicio de semana para ustedes. Gracias. Esta mañana, gracias. Esta mañana, cuando iba, tengo dos hijos, varones, de 15 años y de 11 años. Esta mañana me preocupó mucho porque uno de los niños me dice que el fin de semana al papá de uno de los papá de uno de sus amiguitos lo mataron, lo mataron, lo mataron en el vidrio y estaban dentro y automáticamente le llevaron el celular, le llevaron la billetera, le llevaron cosas, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es la reacción de mi hijo ante esa acción. Él me decía, pero papá, tú tienes un arma, seguro que automáticamente tú le dispararías y acabarías con la vida. Mira cómo se va generando lo que decía el señor también anterior. Cómo una violencia trae otra violencia. O sea, sin embargo, también mira cómo la visión de mis muchachos es la de arremeter contra estos desarmados, ¿no? Entonces, tenemos leyes, también lo decía otro señor que acaba de llamar. Tenemos leyes, pero la cuestionante es la siguiente. O sea, ¿se están cumpliendo? ¿De qué manera nos invitan a nosotros a actuar por nuestras propias leyes? A tomar las armas por nuestras propias manos. Y buscarte un problema, y buscarte un problemazo, y buscarte un problemazo. Pero imagínate tú que te agredan un muchacho en un carro. Imagínate tú que te agredan un muchacho tú con un carajito sentado en un asiento. Imagínate tú que esa piedra se le pegue a un niño. Mira, yo te voy a decir el comentario que yo iba a hacer y escuché. A Aníbal, el de accidentes RD. Creo que es el joven de la Carmen Mendoza de Corniel. Fue un joven que estuvo apresado porque era el que tiraba las piedras desde uno de los pasos a desniveles de la 27. Que provocó muchos accidentes. Está en la calle nuevamente. Entonces, aquí hay una ley que dice que se supone que los vendedores ambulantes no deberían estar en la calle. Están en la calle otra vez. Pero esto no es un vendedor ambulante. No, esto es una persona con situaciones, pero también te voy a poner otro ejemplo. Aquí, las voladoras, los carros públicos, los muchos motoristas, si entienden que tú vas muy lejos, se te paran al lado, le pegan a tu vehículo. Que tú vas muy despacio. Si tú vas, perdón, muy despacio, le pegan a tu vehículo o le pegan al vehículo. Y hay veces que tú te asustas cuando tú veas el estallido porque esa gente quiere que tú te muevas. Bueno. Entonces, estoy de acuerdo con los oyentes. O sea, las autoridades tienen que hacer algo al respecto. Ayúdennos. Ayúdennos. Trata de cogerlo suave. Pero, señores, uno está cada vez más esclavo y preso de confianza de su propia vida. Mira. O sea, tú estás en tu carro, tú tienes que aguantar que todo el mundo te atropelle, te grite, abuse de ti y tú no te puedes. No. No puedes reaccionar porque tú tienes que preservar tu vida. No, no, no debes reaccionar, no debes reaccionar, pero como se dice popularmente, el momento es el que habla. Tú no sabes lo que puede pasar en un momento en que un individuo te le tira una piedra a un carro y tú tengo un muchacho montado ahí adentro. El momento es el que habla. Definitivamente, a las autoridades nuestras que deben velar por la seguridad, miren, refuercen esas esquinas, ok, es verdad, no se le puede poner un policía a cada persona, no se le puede poner un policía a cada ciudadano, pero debemos tener algún nivel de seguridad en las calles por las que nosotros circulamos, calles que se mantienen con los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos, que igual salimos como padres y madres de familia a ganarnos con qué mantenernos a nuestro, con qué mantener a nuestra familia. Entonces, algo tienen que hacer, o sea, es una sensación de desolación, es una sensación de desprotección que cada día está en aumento. Cada día está en aumento. Y antes de cualquier cosa, antes de contestar cualquier otra llamada y antes de irnos a publicidad, ¿qué va a pasar con Conani? ¿Qué va a pasar con Conani, presidente? Hay gente con mucha capacidad para ocupar esa posición. ¿Qué tal, dile a Leticia, Jorge? ¿Qué tal, dile a Leticia? Porque esa es una posición que necesita, no solamente de una persona técnicamente capacitada, también de una persona afectiva y emocionalmente vinculada con el interés superior del niño. Y dile a Leticia es una buena persona. Ojalá que se tome la decisión de designar a alguien capaz en ese puesto y que sea antes de que se produzca una situación que no se pueda revertir. Ya van dos. Ojalá no le toque otra más. Nos vamos a publicidad. Ya volvemos. Ojalá no le toque otra más.